jajajaja jajajaja Hey queridos como estan? Yo soy Beto Pasillas El dia de hoy no hay bolocho para hacerle una pregunta Pero hoy estamos de lujo Como se dice? De gala De gala, si? De gala porque No contare otras palabras para definir mi presencia en este Tu espacio, ah, es cierto No, tenemos al primer invitado al canal Chereza Exacto, cherezada Que le iba a decir, una perrita, no Search cast, otra perrita Otro perrito mía, claro Justo acabamos de terminar el video de Search En donde me depile la axila El pecho, el pecho El brazo, las nalgas de Search Si lo quieres ver aquí va a estar apareciendo aquí abajo El área púbica y el ano, se puede decir ano en tu canal? Si se puede Ano, ano, púbica Si quieren ver como pasó todo eso pueden ver el video de Search aquí abajo ¿Aquí vas a aparecer un cuadrito? Si, si Es desgraciado Y aquí abajo Y aquí también Y pues si, ahorita sigue mi venganza Es casi mi venganza en la que ¿Quieres que guarde a Chereza? No, estoy bien, me gusta y que me haga un masaje en los pies Y pues si, entonces el video de hoy vamos a hacer un reto con comida Compré cosas como habaneros Full habaneros Como... Canela Canela, canela Como mostaza y yo odio la mostaza Y una sorpresa aquí en la Tala Una sorpresa Atún Un atún Comida de gato, comida de perro Un atún Un atún, pero sin marcas ¿Es atún? Si, es atún rico La dinámica es igual que el video de Search que lo puedes ver aquí abajo Vamos a hacer unas preguntas Mutuamente, cultura general El que saque mal va a sacar un papelito de la bolsa mágica de Barney Aquí dice el destino lo que va a suceder ¿Te gusta mi gorra? Ah, pueden ver la gorra que yo le regalé a Search que se ve 50% más guapo Regálame dinero, regálame joyas, autos Esto vale más que dinero, vale más que dinero No, gracias a mi Esa es una amistad Ataca Chereza Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Bien Creo que no se vio, pero yo gané Como tú perdiste, tú empiezas, va Entretenimiento La primera pregunta Search ¿De qué marca son las zapatillas que usa un Maturman en Kill Bill? New Balance, Nike, Adidas o Onitsuka Tiger ¡Incorrecto! Onitsuka Tiger S No salió, pero sí ¿Sí? Sí, te lo juro ¿Seguro? Sí, claro Me siento trampeado No, 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 aquí yo no hago ninguna cosa mala Por favor No, no, no ¡Cimentero! 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 No, pues nada, va a pesar más grande que yo igual me haces una golpiza No, no, no Es que lo escribí muy feo, pero hice el limón, nada más que no se enfoca Te tocó leve, te tocó leve, limón pero con cáscara así, así enterito a la boca Entero, entero ¿Puedo pasármelo? Me muero, ¿no? Con cuidado, no, aquí no queremos muertes, eres el primer invitado ¿No sea así? Sí, sí, échale ¡Ah! ¿Cómo le hiciste? Hay agua A ver esos ojos A ver, a ver la boca Ya, ¿no? Muy bien, muy bien ¿Cómo estuvo el limón? A ver este Geografía Házmelo, házmelo, házmelo Ya, pues ¿de qué estado de la República Dominicana proviene el mariachi? Jalisco, Jalisco, claro, claro Muy bien, muy bien Quíralo, por favor No, deporte Deporte, sigue el habanero, ahora sí ¿En qué año Chile organizó un mundial de fútbol? 1962, 1958, 1966, 1982 Claro, que en 1966 A ver ¿Le doy? Presióname ¡Incorrecto! Si te estás quitando, eh, neto Jajaja Más Café Café, café Una cuchara, ahí está café A mí me gusta el café, yo me despierto un café Así o menos? No, menos Le he hecho menos a mi café ¿El café? Como, ahí, el avioncito, el avioncito Pásalo, 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 pásalo ¿Qué se puede pasar? Masticalo, mastícalo Jajaja Oh, se lo está tragando, se lo está comiendo Fue un campeón, bato Jajaja Ya, ¿todo bien? Todo bien Un aplauso para el Serge Fue un campeón, eh Aplausos tú ya para hacer factores médicos Jajaja Todavía tiene un poco en los caminos Jajaja Siganme en Twitter como arrobaceluchcast Ok, entretenimiento, me toca a mí Ay, sí Tú elegiste entretenimiento Esto no me lo sé, esto no me lo sé ¿Cómo se llama la langosta que tuvo Hammer Simpson? Tengo mocos Langostina, tenazas, rojiza, ayudante de santa No, ayudante de santa es el perro, obviamente yo sé Ni siquiera sabía que tenía una langosta Homero Simpson YOLO, langostina Tenazas ¿Cómo supiste? Pues yo veo a Simpsons Bueno, escúchalo Bueno, eso Bueno A la madre Jajaja ¿Todo bien? Te caño Jajaja Ok, tengo miedo ¿Soy tu primer invitado al canal? El primero ¿Oye, tengo mocos? Nah Canela Canela, ese es algo bueno Señoras, señores, niñas, niños Yo nunca he hecho el cinnamon challenge ¿Qué? Háganos en español Estamos en México El reto de la canela Nunca lo he hecho He visto que te puedes morir Oye, te puedes morir de esto Primero Dios Beto Jajaja Yo te lo doy como bebé Pero eh, así como el café no tanto, no tanto Si escupo no pasa nada No, no la limpia Jajaja Jajaja Estaba sacando el contenido de tu boca Jajaja ¿Te apagaste o qué? Ah, estuvo super seco eso Ah, sí, grabando Jajaja Pues, 2, 1 o qué? Me siento bien hasta el momento He estado reñido Sin embargo, tu sufrimiento me... Me hizo sacar una sonrisa Jajaja ¿Me puedes poner aquí una música de Cholo? Jajaja Tres puntos ese A tu ¿Qué respondo? Detenimiento es fácil ¿Qué es Winnie Pooh? No puede ser real esta pregunta ¿Un perro? Jajaja La sacaste mal Sin modo Le picó un alien ¿Qué le picaste? Es un oso Un oso ¿La sacaste mal? No Algo le picaste y la sacaste mal Un oso La sacaste bien ¿No? ¿La sacaste mal? No, ¿Cómo qué? ¿Sí? ¿La sacaste mal? Pero es un oso O sea, la vamos a echar nosotros Bueno Si, es una grosería que me quieras trapar ahí con el Winnie Pooh Que es un oso y que es un perro Le picó mal Pero que pregunta nada más tonta Águila o sol, mi querido Águila, águila, águila ¿El suelo? ¿A la mano? Al suelo, al suelo Es lo más justo Ah, pues al suelo Soledad, señoras, señores Perdiste ¿Si no? Siempre me quieres engañar como a un niño de 3 años No manches Gerber, Gerber, Gerber No me gusta el Gerber O sea, bueno, no he comido Gerber desde que estoy chiquito, ¿sabes? Gerber, eso trajiste para echarme Gerber y te toca a ti, misteriosamente ¿Lo revuelvo o no? Dramático Gerber Gerber O sea, los beberles dan Gerber Mmm, eso huele ¿Huélelo? Gerber, es Gerber, que que Ni le hagas, ni le hagas de emoción Échale canela Así, así, ¿no? Todo Va a vomitar, en verdad No, eso no va a vomitar Y te hago como el bebé así que vean Ahí se conoce a los bebé ¿Por qué los bebé es como que le raspan la... Ahí se conoce a los bebé Ahí se conoce a los bebé Ay, no sabe feo Sabe feo, tiene textura horrible No, pero... Surge ¿Cuántos escalones hay que subir para llegar a la cima a la torre Eiffel? 985 2125 ¡Oh! Eran como 6000, ¿o qué? Es que la suerte se acompañe No puede ser Ah, vale No, 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 espera, espera No, no se va a la vista, viste, viste, viste No, ¿cuándo vi? ¿Viste? ¡Oh, sí! Tú me tenías Una cuchara de mostaza Se nos depositara directamente ¿Sí? La disfruto yo Ah, como si nada Algo nomás No manches Ah, es delicioso la mostaza Bacala ¿En qué año se celebró la primera edición de los Oscars? 1932, 1929, 1956 o 1900 1932 No, puede ser Casi Se me perdona porque casi Ay, sí No te pases Fuck yeah, baby Habanero El habanero, compadre Yo el habanero, yo le tengo muchísimo respeto No, yo más Ah, también ya comíse Yo lo vomité y todo ¿Puedo hacerle una mordida nada más? No, esto es todo Todo Tú estás chiquito, aparte es habanero de bebé De chiquito de esos me... Con este... Amamantaban y luego me daban... Para camarada Tengo miedo Dale, dale ¿Pero ahorita ya te pica? No, cómetelo No puedo ¿No puedes pasarlo? No manches, nada más pica de verte, wey No tengo Pues neta que no manches, eso sí Ah Ah, aparte... Ah 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 Que significó eso, wey Y esto ha sido todo en el canal del señor Beto Pasillas Aquí abajo les voy a dejar No, no, no Mi YouTube Y... Me puedes encontrar en Twitter como arroba Sergiocast No Sergcast Ahí me encuentras en Twitter Yo cosmi bonitas Ahí escribo poemas románticos No, no ¡Regreso por más! ¿Ese Beto Pasillas? ¡La fregada! A seguirle, yo meto el agua ¿Con cuál de estos países no limita Turquía? Ya no puedo hablar Con Alemania no ¡Hasta con mal! Vas Ya no puedes ya Beto No, no vas ¡Whiskas! ¿Cómo es otro? ¿Si se come otro le dan un like? No puedo, no puedo Te juro que no puedo ¿Está cargando el payaso? ¿Tengo mocos ya? Si el compadre Beto Uva deshidratada pequeña O sea, pasillas No se come otro bandero ¿No le vamos a dar like? ¿Están de acuerdo, compadres? Va, dislikes Pero tú el whiskas Estás muriendo de esto Tengo calofríos ¿Aquí para qué? Tienes saliva de todo eso Es viscoso Ingasu ¿Qué es esa basura? Uuuh Esta horrible Inga ¿Ve cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Estuviera vivo ¿Qué? Trae el habanero Aparte pica Esto fue todo por hoy Esto fue todo por hoy Ahora si ya Después de un habanero y un whiskas Yo creo que ya fue suficiente, ¿no? Yo creo que ya Compadres Gracias mi querido Beto Pasillas Por invitarme a su canal Y por aquí darme Estoy muy feliz Estusiasmado, contento Una palabra así que defina lo feliz que estoy ¿Qué podría ser? ¿Asquiado? ¿No? ¿Feliz? Ya dije feliz Extasiado Extasiado Estoy extasiado, estoy En Bueno, estas eso Search, muchísimas gracias por ser el primer y único y último invitado a este canal ¿Ya me has invitado nadie? No, mejor porque ya esta muy alta la vara, ¿sabes? Oh, fuck yeah baby Dejaste muy alto aquí Hola El sillón Tómenla compadres, tómenla a sus amigos de Monterrey Esos youtubers de Monterrey No van a estar Aquí está yo Yo, yo, yo Dame five ¿Te gustó este video? Por favor dale like, comenta, checa el video que hice con Switch Se lo voy a dejar aquí al lado Eh, dime que piensas y pues suscríbete, súper importante Gracias, gracias por ver este video Les mando besitos en sus pompitas y en sus... Si, 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 si Bye ¡Gracias!